¡Suscríbete! Así que ya no voy a orar nada más y comencemos con este video. Lo primero que te recomiendo es revisar el clima, cómo van a estar los días que vas a estar en el lugar y de ahí puedes elegir muy bien tus outfits, si hace frío, si hace calor, para que ya sepas muy muy bien qué es lo necesario que tengas que llevar. A mí me gusta utilizar maletas con llantitas, creo que se me hacen muchísimo más fácil para transportarlas y esto es lo que hago con mi ropa, me gusta hacerla choricitos y esto también te va a ayudar a que te quepa más ropa y obviamente la ropa interior no puede faltar, ya tengo para los días que voy a estar y todas las maletas siempre tienen este lateral que tiene cierrecito para que puedas guardar toda tu ropa interior. Y en esta parte de la maleta me gusta poner todo lo que son mis zapatos, voy a llevar estos tenis porque obviamente voy a estar caminando mucho y de ahí me voy a llevar estas gotitas que son las que voy a llevar al concierto porque se me hacen súper súper cómodas y me encantan con el outfit que me quiero poner. Y estas gotitas por si llego a salir de noche no tienen un tacón muy grande entonces están perfectas para salir en la noche y pues eso es lo que llevo en esa parte. En esta bolsita pongo mi pasta dental y encontré estas bolsitas en el súper que te traen la pasta, un enjuague bucal, un hilito y la verdad está súper cómodo. Yo le agregué un cepillo porque la verdad el que trae no me gusta mucho, está muy blandito y también el de los hoteles me gusta agarrar los jabones y todas esas cosas y también los botecitos del shampoo. Lo que hago es rellenarlo con el shampoo que yo utilizo todos los días y pues ya lo sello y ese es mi shampoo, el que tengo que llevar siempre, siempre, siempre. Este es un tip que les doy. Obviamente también el desodorante y el perfume no puede faltar porque quiero estar oliendo delicioso y mi depilador porque es necesario llevarlo siempre a todos lados. Y esto es todo lo que llevo en esta bolsita que es la que uso siempre que me voy a bañar, es la que meto y ahora me paso a mi bolsita de maquillaje. Me gusta llevar maquillajes o paletas que tengan muchas cosas en una para que no tenga que llevar tantas, tantas cosas. Llevo mis cremas, un chorro de cosas. La verdad aquí están viendo todas las cosas que llevo, la verdad las uso todas, de verdad. No me gusta llevar cosas que nada más las voy a llevar a pasear, así que llevo las cosas que siempre utilizo y pues aquí están viendo todo lo que me voy a llevar en esa bolsita. Te recomiendo muchísimo llevar una variedad de labiales porque eso va a cambiar bastante el aspecto de tu maquillaje. De verdad es buenísimo llevar por lo menos cuatro tonos, obviamente tus brochitas y tu enchinador de pestañas, una depiladora y eso es todo lo que llevo en mi maletita de maquillaje y pues es todo también lo que llevo en mi maleta. Y en mi bolsa me gusta llevar dos tipos de lentes diferentes. Me encanta eso, obviamente tu dinero, tus tarjetas. Las lillitas me gusta meterlas en mi cartera, no sé por qué, pero siempre lo hago. Y obviamente no pueden faltar mis cargadores, llevo uno recargable, un antibacterial. Es importantísimo llevar un antibacterial. Chicles, eso también es súper importante. Y en esta otra cosmetiquera llevo las cosas básicas y pues que me van a servir. Nada más es para retocarme mi cámara de GoPro para hacerles vlogs y mi celular. Te recomiendo también llevar un perfume de bolsillo. La verdad esto te va a servir bastante para retocarte y que sigas oliendo rico todo el día. Y para tomar fotos bonitas y tener recuerdos llevo mi cámara instantánea con un repuesto de 10 fotos. Y esto es todo lo que llevo en mi bolsa. Y en esta bolsita llevo mi cámara porque en la Ciudad de México les quiero grabar unos videítos. Así que estén pendientes porque pronto los voy a subir. Espero te haya gustado bastantísimo este video, que lo hayas disfrutado. En los comentarios qué es lo que tú pones en tu maleta, cómo lo acomodas y todo eso. Para que en mi próximo viaje yo también aprenda un poco de ustedes y acomode mejor mis cosas y todas esas cosas. Recuerda que te quiero muchísimo. Gracias por haber visto este video, por regalarme un poco de tu tiempo para ver este video. Te mando un abrazo enorme, no olvides sonreír. Te quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.